En Puerto Boyacá se presentó un caso lamentable, un hombre de 27 años agredió a una menor de edad y posteriormente a su perro. El animal se lanzó contra él para defenderla, el hecho dejó al perro lesionado con arma blanca y al hombre capturado. La menor de 16 años estaba siendo agredida por el hombre en plena vía del sector del 2 en jurisdicción del municipio. Al ver que su cuidadora estaba en peligro, Danger, un perro de raza criolla, atacó al hombre para salvaguardar a su dueña. Logran la captura de una persona en flagrancia por el delito de lesiones personales y maltrato animal, en hechos acontecidos donde por voces de auxilio llegan al lugar de los hechos. Aunque la policía reaccionó y capturó al agresor, este minutos antes apuñaló en el costado izquierdo al perro, dejándolo con una herida abierta. La menor fue trasladada a un centro médico junto a su perro para atender las heridas. Salvándole la vida al canino y trasladándolo a una veterinaria. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego de la atención de los médicos veterinarios y el cierre de la herida, Danger volvió con su familia como todo un héroe, luego de defender a su dueña de los ataques. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.